Solo 56% aproximadamente de los ciudadanos votaron en las elecciones presidenciales de 2016. Ahora tenemos una pandemia y un sistema postal con dificultades. Esto es lo que necesita saber para votar este año en Pensilvania. Primero, asegúrese que se esté inscrito. Se puede inscribirse para votar, verificar su estatus y actualizar su inscripción en VotsPA.com. El último día para inscribirse es el 19 de octubre. Después, hay que decidir cómo votar. Si prefiere votar en persona, vaya a VotsPA para encontrar su centro de votación. Y relájese hasta el día de las elecciones. Si prefiere votar por correo, pida su valute tan pronto como posible. Visite a VotsPA para completar una aplicación. Solo necesita 10 minutos y su licencia de conducir o identificación estatal con foto. Ese formulario debe ser recibido por la oficina electoral para el 27 de octubre. Si provee una dirección de correo electrónico con la aplicación, se le mantendrá informado a través del proceso. Una vez que completa su valute, puede enviarlo a la oficina electoral del condado. Llegará con un sobre prepagado. O puede traerlo a la caja designada para la devolución de valutes, la cual se puede encontrar en VotsPA. Si envía su valute por correo, recuerde que la oficina electoral necesita recibirla a tiempo para contarlo. Una vez más, es mejor hacerlo temprano. Ahora se puede relajar. El 3 de noviembre, los centros de votación estarán abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Planifica tiempo para esperar en el centro de votación. Y si está en buena salud, considera trabajar en el centro de votación. Recuerde que probablemente no vamos a tener los resultados la noche de las elecciones. La paciencia es clave.